¿A qué me llamas? Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me hablas de él Soy un caprillo El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno Que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par Caricias y besos que no volverán Soy un capricho El sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de otra piel Dices que es tan bueno Que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de par De caricias y besos que no volverán ¡Eso! Me llamo de... ¡Violía del corazón No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón Gracias por ver el video.